Buenas tardes. Hoy le va a recontar de una técnica en Rusia, que se utiliza hace ya unos 20 años, pero que aquí en España es que empieza, digamos, a conocerse en los últimos años. La técnica es aplicable a distintas patologías, donde las sintomologías principales son problemas ortopédicos, a enfermedades neurológicas. Hoy en día ya no es secreto para nadie que en distintas patologías neurológicas, con el tiempo se van formando afectaciones a niveles musculares, que van limitando con el crecimiento, limitando la movilidad y creando patrones inadecuados en la marcha. Y esas deformaciones también pueden ir aplicándose en la articulación. Y con el tiempo va agudizando el cuadro clínico del paciente. La técnica, que es fundada por el doctor Ulcivat, en sí se dedica a solucionar parte de estos problemas. Con ayuda de un instrumento, como vemos arriba en la palma de la mano, a nivel de piel se hace una punción y se llega hasta la fibra que está dañada. Eliminando esa restricción que hay en la musculatura, conseguimos una mejor movilidad y un aumento del movimiento pasivo de esa musculatura. Como el nombre lo dice, fibrotomía por etapas, porque a medida que el paciente va teniendo su crecimiento, en varias etapas se van solucionando diferentes problemas que van enfocándose durante ese crecimiento. De forma esquemática vemos cómo se va formando esa contractura y la forma en que se elimina. Como vemos en la línea blanca, esa es esa contractura que se va formando en la musculatura. Con el crecimiento, esa tensión va disminuyendo la movilidad de la articulación y limita la movilidad total de toda esa zona. Una vez eliminada esa tensión, aumenta el volumen de movimiento de esa articulación. Como resultado, como decíamos, aumenta el volumen de movimiento de esa articulación y, por supuesto, el trabajo que realiza esa articulación. Los objetivos que se persiguen con esta técnica, como vemos, es ese aumento de esa movilidad y mejorar un poco su calidad de vida del paciente. Como es con el aumento de la funcionalidad de la articulación, como resultado de una mejoría en la articulación, prevenimos deformaciones articulares en un futuro. Y también como resultado, aumenta la efectividad del resultado de la rehabilitación. Porque sabemos los médicos que están trabajando con la rehabilitación, el esfuerzo mayor lo están haciendo para tratar de estirar esa contractura, esa cuerda que está tensando la movilidad en la articulación. Una vez eliminada esa contractura, la fisioterapia ya cambia el enfoque, ya es más destinada a fortalecer esa zona y crear nuevos hábitos de movimiento. Como ventajas, vemos las siguientes. En una cirugía que cursa un tiempo de 15-20 minutos, podemos abarcar entre 15-20 zonas musculares. A nivel de piel, en esa zona no hay ningún corte en la piel, no hay vendajes posteriores de inmovilización, y lo que incorpora al paciente rápidamente luego del año. Y teniendo en cuenta, como habíamos hablado, de que no hay cortes en la piel ni en los tendones, eso ayuda a la recuperación del paciente, como decíamos anteriormente, y la incorporación a la rehabilitación posterior. La operación es de tipo ambulatorio de un día, al día siguiente el paciente se da de alta, y ya en casa comienza su tratamiento posterior. Y como habíamos hablado de ese poco traumatismo, a nivel de la zona intervenida, no se necesita de una ayuda médica especializada post quirúrgica. Como indicaciones para este tipo de cirugía, como habíamos hablado, es la presencia de ese tejido contracturado presente en la musculatura. Y como parte también de estas indicaciones, se ofrece lo que es cuando ya otro tipo de técnicas que se han aplicado o de rehabilitación, no están dando un buen resultado en el paciente. Las contraindicaciones son las estándares para cualquier tipo de cirugía. Por ejemplo, el caso de un síndrome epiléptico que no esté controlado, también es una de las contraindicaciones. O sea, que no es solo el síndrome epiléptico, sino cuando no está controlado. Una vez en la consulta, ya con una pre-evaloración, puede decidir si el paciente es candidato para este tipo de cirugía o no. En la primera consulta, ya se observan lo que son los patrones, la hora de las limitaciones que presenta el paciente en cual la marca. Limitación en cualquiera de los movimientos, ya nos da a saber cuál es la musculatura que está implicada en ese problema. Y luego empieza lo que es la palpación de la musculatura, esa zona donde se encuentra posiblemente esa contractura. A la vez se observa también el estado tanto somático como neurológico del paciente. Como habíamos comentado anteriormente, el contingente mayor de pacientes para este tipo de técnicas son pacientes con parálisis cerebral. Digamos, un 80% de los casos intervenidos son con parálisis cerebral. Y el resto son pacientes con otro tipo de afectaciones sobre la marcha. En alrededor de unos 310 pacientes hemos tenido para padecer espástica. De ellos, nosotros somos pacientes con niños, o sea, no adultos. La estadística casi tan baja en este tipo de pacientes viene dado porque en los últimos años, como se comentaba en estas sesiones, que se ha venido haciendo incidencia sobre el diagnóstico de la parálisis. Sí, parece, sí, patología. A continuación, varias fotos de algunos de los pacientes. Este paciente ya está anestesiado y como vemos la rigidez en esa zona no desaparece. La sintomatología neurológica, una desaparece con la anestesia, pero digamos la deformación de pie equino se mantiene allí. Una vez anestesiado el paciente. El momento de la intervención sobre la musculatura del personal que le está asistiendo está dando el movimiento que debe ser normal en esa zona y para sentir la tensión que está dando esa contra. Y de forma precutánea se hace el corte sobre esa fibra que está dañada. Luego se corta unos apósitos y como vemos como resultado ha desaparecido lo que es el pie aquí. Como vemos son fotos prácticamente de niños con parálisis cerebral infantil. El posoperatorio es de dos semanas, en lo cual el paciente no puede verticalizarse, lo cual se debe de pie en dos semanas. Aparte de eso no hay ninguna otra limitación en el posoperatorio. Y a continuación un pequeño vídeo de un antes y un después de los pacientes. Como vemos ya con la marcha se ve donde se encuentran esos problemas. Como vemos es en el caso de lo que es la parte de los gemelos, la tensión que hay que provoca lo que es el pie equino. En casos donde el pie equino lleva tantos años y la deformación ha aumentado tanto que con una sola cirugía no es posible llegar a conseguir. Luego al cabo del medio año ya se ve la adaptación que ha tenido el paciente y como ha comenzado a apoyar totalmente la planta. Las cifras, los números nos dicen que cada paciente tiene una media de operaciones de dos veces. Y como habíamos hablado anteriormente, la rehabilitación ya tiene otro enfoque y hay otra forma de trabajar al paciente después de la cirugía. Se ven como ven la musculatura que está afectada, tanto el femelo como la parte de los cutibiales. En algunos casos, de forma visual, no se ven los cambios, pero el mismo paciente nos comunica que el resultado lo ve, que no tiene, gasta tanta energía a la hora de dar el paso y no tiene que hacer tanto esfuerzo. Sí, tenemos también un caso de un paciente que más o menos ya es sobre el tema del Congreso, o sea, con una paraparensa clásica, una persona adulta, 50 años de edad, su forma de su marcha antes de la intervención. Había sido intervenido ya con la cirugía clásica, lo que es el alargamiento del tendón de Aquiles. Los primeros pasos que comienza a dar él fue tres o cuatro semanas después de la intervención. Fue intervenido el año pasado. Al día de hoy, según su información, puede desplazarse sin ayuda de ningún bastón. Por desgracia, no nos ha enviado todavía el vídeo de... Gracias por la atención. Gracias.